Poder hacer este plan con mi familia en nuestra propia casa era algo que veíamos muy lejos. Sí, recuerdo cuando llegamos de nuestro país hace unos años y rentamos un basement, pero nuestro sueño era algún día tener nuestra casa. Luego llegó Alejandrito. Él fue el motor para empezar a ver que esto ya no era un sueño, sino también una necesidad. Luego, cuando llegó el segundo, nos dimos cuenta que era el momento de hacerlo. Fue un proceso desafiante. Queríamos encontrar el lugar perfecto, pero tampoco queríamos salirnos de nuestro presupuesto. Y para esto Rocket Homes fue excelente. Pudimos buscar casas que se adaptaran a nuestras necesidades y nos guiaron en cada paso del camino. Cuando encontramos la casa que realmente nos gustaba, conseguimos el préstamo hipotecario adecuado a través de Rocket Mortgage. Cuando nos recibieron en español, conectamos inmediatamente. Sabíamos que estábamos en el lugar indicado. La compra de nuestra casa fue una experiencia realmente positiva. Nos sentimos respaldados y apoyados en todo momento. Hoy podemos decirte que por fin cumplimos nuestro sueño gracias a Rocket Homes y Rocket Mortgage. Así que no lo pienses más. Estoy segura que tú también lo puedes lograr. Al fin de cuentas, esto es lo que podemos dejarle a nuestros hijos. ¿Esta casa es para mí? Sí, Renata. Y también para mí. Con Rocket Homes y Rocket Mortgage, los Hernández encontraron su hogar perfecto. Tú también puedes hacer realidad tu sueño de ser dueño de casa. Contáctanos hoy mismo para más información.